Hola, hoy quería hablar de la eyaculación prematura. En conexión con esto debemos considerar que la eyaculación prematura, eyacular pronto, afecta a alrededor de un 20% de los hombres de los esposos de hoy día. Que muchos de ellos tienen que enfrentarse con un problema de eyacular, es decir, evacuar el fluido seminal demasiado pronto, antes de tiempo. Esto es algo que resulta de gran frustración, sobre todo para las mujeres, en este caso las esposas, porque el acto resulta una satisfacción completa para el hombre solo una vez que eyacula. Pero la mujer pues se queda a medias, lo cual pues no puede llegar al orgasmo, al clímax sin un pene erecto. Una vez que el hombre ha eyaculado, su pene se torna demasiado flácido para mantener la presión necesaria sobre las paredes de su esposa, de la vagina de su esposa, y además del clítoris, para poder llevar a su mujer hacia este clímax orgásmico, que todo matrimonio, que todo matrimonio, toda pareja desea y además necesita. El remedio más común contra la eyaculación precoz es que el esposo evite toda fricción, todo contacto innecesario, inmediatamente después de la entrada. Esto naturalmente va a exigir, sobre todo por parte del esposa, de una gran autodisciplina, porque a este punto de excitación los instintos del hombre le impulsan a una acción de pujos y moción con las paredes de la vagina de su esposa de manera profunda. Es un deseo innato en él. Por lo tanto, si el esposo mantiene una posición inmóvil durante cerca de dos minutos, diríamos, inmediatamente después de la entrada, ganará siempre un grado de control que hará que su eyaculación se retarde. Una vez el pene dentro de la vagina, el instinto sexual del hombre clama, como decimos, por moción, mas este su instinto ha de ser negado hasta que logre el deseado autocontrol. La pareja, como no, se va a beneficiar con creces de este aprendizaje, por muchos años, además de enriquecer y mejorar las relaciones que ambos tengan íntimas. Todo aprendizaje, como no, va a requerir de tiempo y los esposos que se aman van a disfrutar de estas experiencias como algo agradable y beneficioso de lo que vale la pena y merece la pena entrenar y practicar, aunque a veces sea difícil. Dios, como para terminar, quiero decir que ha creado la relación sexual para disfrute de la pareja. Ambos deben colaborar y ambos además deben esforzarse en sacar el máximo partido y provecho de ello. Los beneficios y los dividendos van a merecerlo.